¡Hey mi gente! ¿Cómo andamos? Kishtar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a un video más en la Volosar Army de Pokémon Unite. El día de hoy es un nuevo video de noticias y de cositas nuevas que se han filtrado. Primero, vamos a ver muy por encima las notas del parche de los cambios que van a haber en los Pokémon. Esto es Datamania, ¿ok? Cuando salgan las notas del parche ya oficiales anunciadas por Tencent o Pokémon Unite, seguramente les daré un vistazo. Y si veo que hay algo distinto a lo que veamos hoy día, haré un video y los traeré. Pero ya están filtrados los cambios que vendrían a los Pokémon. Un nuevo sistema de buffs después de usar movimientos Unite. Y también ya tenemos una especie de clip o video de presentación del nuevo mapa que va a traer al juego. Y por ahí un videito que también he encontrado en Facebook de alguien que se metió al reino de pruebas y vio el mapa. ¿Ok? ¿Con qué empezamos? Yo creo que vamos a empezar con lo del mapa. ¿Ok? Vamos a verlo. Este es el video de presentación. Dura 46 segundos y vamos a ver qué onda. Solamente para decirles que ya se anunció que va a salir solo para partidas normales. ¿Ok? Cosa que es para prueba, gente. Sigan confiando en mí. Se los digo yo. De verdad, yo dije que este mapa va a salir para Rankeds. Va a ser la nueva temporada de Rankeds y todo lo que conlleva tener un nuevo sistema competitivo. Sí o sí. Que esto solo salga ahorita para normales cuando lo saquen es porque lo van a probar. Y encima estamos en pleno mundial. No pueden sacar un mapa cambiado completamente para el este. Pero el mapa tiene toda la pinta de ser un mapa hecho para competitivo. No es un mapa para un modo de juego o para que estén normales. No van a ver programado tanto y tan bonito y tan bien pensado para ponerlos en normales. Por favor, cualquier persona puede lograr entender que esto va a salir sí o sí para competitivo. Pero bueno, vamos a verlo. Ok, un nuevo capítulo en Pokémon Unite inicia. Vamos a pausar un poquito para verlo, ¿no? Acá, bueno, a pesar de que tenemos el... Ahí lo quiero agarrar. Tenemos casi lo mismo, ¿no? En el sentido de las líneas y todo eso no puede cambiar porque seguimos estando en un MOBA. Los laterales donde están los Audinos sigue estando igual. No veo, salvo por este pasto de acá. Me parece que este pasto no estaba. Estaban estos dos. Estos pasos están más en diagonal, ¿no? Antes eran más rectos y estaban como que por acá, ¿no? Ahora están un poquito más atrás. Tenemos más área para la zona donde van a estar los Reyes, donde antes estaba Drendau. Y arriba donde estaba Rotom es también mucho más grande. Ven, acá los diagonales no tienen este pastito. Entonces es como esto. Si no me equivoco, ¿eh? Este pastito me suena que no estaba, pero puedo equivocarme. La zona de la jungla está un poquito cambiadita, ¿no? Antes tú entrabas por acá, tenías acá el Lillipull que caminaba hasta por acá o hasta arriba. Tenías a Ludicolo y a Búfala. Bueno, depende de la posición. Pero ahora está mucho más chiquito y tenemos un área más grande donde van a salir los Buffs ahora. Lo cual te da una entrada más fácil, ¿no? O sea, si vas desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo no te tienes que dar toda la vuelta. Antes tú hacías esto, tenías que ir y hacer como que una voltereta para llegar. Ahora es como que el acceso es mucho más fácil. Tenemos un pilar acá que pone una especie de bloqueo. Otro pilar acá también súper raro. Pero esto es un cambio en la jungla bastante significativo. Ok, tenemos la entrada por acá que es mucho más... Y es interesante esta entrada, ¿eh? Porque si se dan cuenta, es una entrada bastante libre. O sea, te van a venir los enemigos llegar desde acá. Súper rápido. En el tema de Zapdos, que ahorita va a ser Rayquaza, tenemos pastitos por acá. Tenemos dos entradas, a diferencia que era solo una. Lo cual me gusta porque se pueden dividir los equipos. No va a haber un cuello de botella tan salvaje. Tenemos, bueno, los pastitos a los lados. Entradas por acá. Está guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. Es un mapa bien bonito, la verdad. Competitivamente se me hace muy, muy simpático. Y algo que estoy notando, lo cual, si es como pienso que es, espero que, bueno, esto, si no ven mis transmisiones en vivo, tal vez no sepan de lo que voy a hablar. Pero hay algo que yo me quejo mucho de Pokémon Unite y que siempre, desde la temporada 1, pido que lo saquen, que es los trampolines. Los trampolines que hay en el juego, estos de las bases que te hacen saltar. No voy a entrar ahorita en detalle, pero para mí, después de haber jugado juegos competitivos por muchos años, es el grave problema en Pokémon Unite. Los trampolines. Si quieren, hago un video explicándoselo porque me voy a morar un rato. Pero es el grave problema. Es lo que malogra el juego. No es Zapdos. Bajo mi punto de vista, Zapdos está bien. El problema son los trampolines. Y por lo que estoy viendo acá, ya no hay trampolines. No está la zonita de trampolines. Tal vez puede ser que aparezca, pero el piso no da como para que haya una zona de trampolín. No sé. Ojalá que... Y acá tampoco veo los trampolines. Ah, estos que te hacen saltar a la mitad. Aunque con esos no tengo problemas. Tengo problemas con lo de las bases. Pero no están. Ojalá que no estén. Porque eso va a aumentar muchísimo más el nivel competitivo. Y se van a dar cuenta cuando tengamos un mapa sin trampolines. Lo van a notar y se van a dar cuenta por qué. Pero mucha gente me sigue discutiendo el tema de los trampolines. Ojalá que los quiten, cambien las cosas y se den cuenta que al final ese era el problema. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos acá un acercamiento. Acá están los pastitos bien pegaditos al Rayquaza. Ok, miren. No pareciera que vayamos a tener un trampolín acá. A ver, puede ser que de la nada salga en esta zona. Pero tampoco tienen mucha pinta, ¿no? Mira, hay un Magnamite por acá. Hay Magnamites. Vale. Está muy guapo esto. No creo que acá te puedas esconder en este pasto. No tiene pinta. Pero está bonito este mapa. El que se crea que esto solo va a salir para normales. Tiene problemas. Esto, esta cosa ni de chiste va a ser para normales. O sea, el normal va a salir para probarlo. Para ver, cambiar cosas. Algo que esté mal. Y de ahí lo sacan en competitivo sí o sí. Vale, esta es la zona de arriba. Ok, es mucho más amplia. Está bien. Theia Sky Ruins. Muy bien. A ver. Acá vemos dos Baltoys. Cosa que es invertido, ¿no? Ya había el trampolín chiquito acá. Maldita sea. Bueno, el de la jungla está. Ojalá que no esté el de la base. Pero es invertido, ¿no? Los buffs estaban acá. Y los Corfish estaban de este lado. Ahora lo han invertido. Han puesto los Corfish acá. No son los Corfish, son los Baltoys. Pero me refiero a un Pokémon que potencialmente te dé lo mismo que un Corfish. Van a estar al lado izquierdo y los buffos al lado derecho. Pero el acceso es mucho más cómodo, ¿no? Entras por acá, haces este, matas esto, bajas y haces, ¿no? O desde abajo, ¿no? Esto, esto, subes y ya está. Vale, me gusta. Me gusta la nueva jungla. Me parece bien hechecita. Uf, está guapísimo esto. Está muy bonito. Ahí está la jungla del lado derecho, ¿vale? Que es lo mismo. Acá están las líneas. La de abajo. Estos reemplazan a los, a los, este, Aepons. Un Aepon por acá, dos por acá. Lo mismo de este lado. Y ahí está Rayquaza, por supuesto, ¿no? Que han cambiado el buff de Rayquaza. Ya no es anotación automática como con Zapdos. Así que van a ser partidas más profundas. La verdad me gusta mucho esto, ¿eh? Y ahí está. Este es básicamente el mapa nuevo que va a salir en Pokémon United. Vamos a ver un poquito este, este chico, no sé quién es. La verdad lo encontré así en Facebook buscando en grupos. Subió una grabación que hizo en, en, en el servidor de pruebas. Así que vamos a verlo. Acá se ve el, vamos a quitar la música esto. Acá se ve el minimapa. No tiene pinta de que vaya a haber un trampolín acá. Ojalá que no, la verdad. Y ojalá que las bases funcionen mejor. Hagan algo más. A ver, no vamos a ver nada nuevo acá. Simplemente se pasea un poquito por esta zona. Es un video chiquito de un minuto, creo. Dos minutos. Acá están pegándolas a los Aipons. Veo que hay un Aipon menos, ¿eh? Cuando tú, cuando tú sales de la base. Tienes un Aipon acá. Después uno más y dos, ¿no? Ahora el de acá no está. Y de frente se va al uno. Y no creo que lo hayan matado. Porque en el video de demostración del mapa no, no estaba el Aipon. Muy bien. Se mete por ahí. Bueno, acá está un poquito escondido. En la zona donde van a salir los objetivos ahora. Y ya está, en verdad, el video sí. Bueno, acá está el tema de los altarias, ¿no? Que van a ser los que reemplazan a las abejas ahora. Vale. Se demoró con el puño ahí. Ya está bien, está bien. Ah, mira. Acá tenemos tres de estos. Ay, ¿cómo se llamaba este bicho? Natu. Natus, ¿no? Creo que eran Natus. Hay tres acá, ¿eh? Ojo. Interesante que hayan tres ahí. Ok. Metemos el Balto ahí abajo. Ahí está el primer objetivo. Rey el X. Que no tiene mucha vida, al parecer, ¿no? Y esto supuestamente... Bueno, este parece funcionar igual que el Rotom. Abajo los Dreadnought sí funcionan distinto. Y me gusta que estén acá estos Natus, ¿eh? Está guapo. Vale. Otro Balto ahí por ahí. Este sí no me acuerdo cómo se llama. ¿Gotita? No sé si es Gotita, ¿eh? O se parece a Gotita. No estoy segura. Vale. Ahí están haciendo al Rey Steel. A ver. Vale. Lo mata. Y esto era lo que yo les decía en el video. Al final, mi ojo no se equivocó. Te da un buff. ¿Ven? Te deja ahí algo que parece tener una duración bastante aceptable, ¿no? ¿No? Se ve como un par de minutos. Bueno, ahorita ya cambio de escena. Pero te dejo un buff. Así que, bueno, eso. Te van a ir dejando buff. Ahí está cómo le pegan al Rayquaza. Cosa que también, no sé si es un tema de que está en el servidor del pruebas. Me causa un poquito de curiosidad. Pero no tiene mucha vida, ¿no? Lo están haciendo muy rápido. A ver. No hay un Cinderace por acá. Pero bueno. Ahí lo hacen. Y te da... Ya no te da la notación automática. A ver. El chico dice, el mapa es una belleza total y aún no entiendo por qué no entraría en rankings desde el inicio. ¿Por qué lo van a probar, amigo? Eso es un testeo. Pero lo más interesante es el buff de Rayquaza que no son anotaciones instantáneas. Con este mapa sí se puede ver en la dirección competitiva del juego. Va en serio. Por supuesto. Claro que sí. Vale. Te da una especie de escudote. Eso sí. Te da un gran escudote. Y te da anotaciones más rápidas, ¿no? Igual es suficientemente rápida como para que parezca instantáneas. Lo que sí... A ver. No veo trampolín, gente. Es que no saben cuánto me pone feliz que no haya trampolín. De verdad. Aunque ahora que ya no esté Zapdos, tal vez no tenga mucho sentido. Pero el trampolín me parece una basura. De verdad. Es lo que arruina el juego competitivo y que lo quiten. Es perfecto. Para mí es perfecto. Muy bien. No, espérate. Sí lo veo. No, si hay trampolín. ¿Por qué me haces esto? Tensen. Si hay trampolín. Lo vi. Ahí está el trampolín. Ah, madre. Me quiero volver chango. Ya lo vi. Ahí está. Vale. Justo estaba pensando. No, pero si quitan el trampolín ya parece que haré un video explicándolo del trampolín. Ahora puede ser que haga un video explicándolo del trampolín. Para que me entiendan. Pero también de alguna forma me alegro porque si van a cambiar la mecánica de Zapdos, a lo mejor da igual el trampolín. Pero esto deberían quitarlo. No importa. No voy a entrar tanto en detalle. Bueno, gente. Este es el nuevo mapa. ¿Qué opinan? Los vistazos que hemos visto. Los cambios. ¿Les parece bonito? Está guapo, ¿no? A ver. Las cosas como son. Guapo está. El diseño está muy simpático. A mí me parece genial. Díganme qué opinan de esto. Y vamos a ver rápidamente, muy rápidamente los cambios en los Pokémon. ¿Vale? Primero que todo, van a poner un sistema que por lo que entiendo puedo estar equivocándome. Pero cuando tú usas el movimiento Unite, te da un buff. ¿Vale? Por ejemplo, primera vez que usas un movimiento Unite, la segunda vez. ¿Ok? La primera, por ejemplo, en Trevenant, te da un escudo de 20% de tu vida. La segunda vez, aumenta tu velocidad de movimiento 30 veces. O sea, esto, supongo que mezclado con el Body Barrier, va a ser una locura. Por ejemplo, en Charizard, la primera vez que lo usas, te da un escudo también de 20% de tu vida. Y aumenta tu velocidad de movimiento 50%. En Pikachu, la primera vez que lo usas, te da un 30% de escudo de tu vida. Casi son parecidos, ¿no? La segunda vez, una velocidad de movimiento. La tercera vez, una reducción de enfriamiento de tus movimientos. Ahí lo tienen por si quieren verlo. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle porque quiero más información de esto para poder hablar. Pero, básicamente, es casi igual en todos, ¿no? Si se dan cuenta. Escudo de porcentaje de vida, la primera vez. La segunda vez, velocidad de movimiento. Y la tercera vez, cambia. En algunos te dan cooldown. En los otros te dan velocidad de ataque. Pero es casi igual en todos, por lo que veo. ¿Sí? Escudo, velocidad de movimiento y un par de cositas más. Ok. Son buffs que van a ver después de usar un movimiento Unite. Interesante. Acá se ha liquidado también los buffs y nerfeos que van a ver en los Pokémon. Ok. Lo vamos a ver rápidamente. Tampoco quiero entrar mucho en detalle. Voy a esperar el anuncio oficial de esto para hablar bien. Pero, por ejemplo, Cramorant, el Air Slash, lo han nerfeado. Ahora es un segundo más. Va a demorar en usarlo. Volver a usarlo un segundo más. En Matcha de Sumisión le han bajado dos segundos a la sumisión. Pero también le han bajado el daño, la velocidad de movimiento que incrementa. Ahora solo 50%. Antes era 70, ¿no? Acá lo pueden ver. Por si quieren ver, Wigglytuff. El Double Slap, la cachetada. Ahora lo puedes usar un medio segundo antes. Y hace un poquito más de daño. Un 3% más de daño. Más algunas estadísticas. Va a pegar bien. El Sarina y el Stomp le han bajado 0.5 segundos de volver a usarlo. Le han subido, perdón. Ok. El daño se lo han nerfeado. El Damage... Lo han nerfeadísima, Sarina. A ver, ¿qué más tenemos? Dragonite. Ok. No te va a curar. Ahora el ataque básico de Dragonite. De Dratini, perdón. Y acá estamos viendo, ¿no? El Danza Dragón. Ahora de 5 segundos subió a 5.5. Yo creo que esto tiene que ver con las medallas de cooldown que hacían que lo podías tener todo el tiempo cargando. Sin necesidad de autoatacar o de tirar movimientos. Duraludón le han aumentado 0.9 segundos al Dragon Tail. Espeon le han bajado al Psybeam y al Future Sight. Le han bajado tiempo de volver a usarlo. Su Unite Move lo vas a poder usar un poquito más rápido. Lo cual me gusta. Delphox también le han bajado al Flame Charge de 0.5 segundos para volver a usarlo. Y bueno, cambios a Bass Wall. Y... Tiranitar. ¿Qué es esto? Le han hecho de todo. Le han aumentado 1.5 segundos al Stone Edge. Le han nerfeado el ataque melee. Le han nerfeado el rango. Le han... Uf. Puro nerfeo veo, gente. Bueno, acá el Ancient Power le han bajado el tiempo de volver a usarlo. Así que está bien. El escudo se los han buffeado. Le han bajado daño y le han buffeado escudos. La Tormenta de Arena también se la han nerfeado. La puede usar 2 segundos después. Tormenta, perdón. Sun Tomb. El Pulso Oscuro, el Dark Pulse, ahora va a hacer un poco más de daño. Ojo. Sí, va a hacer más daño el Pulso Dragon. Y el Pulso Oscuro. Y Blissey va a curar menos. Va a curar menos Blissey. Eso es más o menos en resumen. Ojo, no quiero entrar tanto en detalle. Porque tampoco es necesario, ¿no? Con que sepan que algo va a ser más o menos, creo que es suficiente. Pero igual cuando tengamos el parche bien, lo vamos a hablar. Igualmente este era un video para traerles todos los cambios que se han ido filtrando. Y por último, van a nerfear algo en las emblemas. ¿Ok? Por ejemplo, esto es relativo a lo que es Bronce, Plata, Oro. En los de Ataque Especial, así era antes, así va a ser ahora, ¿no? Ataque Especial vas a empezar teniendo uno... Las de Bronce van a dar más que las de Bronce antes de Ataque Especial. Las de Silver van a dar un poquito menos que las de Silver normal. Y cuando llegues a Oro, van a dar lo mismo. En lo que es el Ataque, antes era así, ahora va a ser así. O sea, está bufeado, ¿no? Las de Ataque van a dar un poco más de Ataque. Y finalmente cuando estén en Oro van a dar lo mismo, que es 2. Y Crítico, esto sí lo han nerfeado. Antes era 0.6, 0.8, 1. Ahora es 0.3, 0.5, 0.6. Bien nerfeadas las medallas de Crítico. Cosa que, a ver, me molesta porque yo las usaba. Estaban guapas, la verdad. Tenía su gustito meterle Full Crítico a un Pokémon. Se notaba mucho, pero sí estaban fuertes. Hay que ser honestos. Y las han nerfeado un poquito, ¿no? Entonces ahora es 0.6. Si antes podías conseguir 10% si tenías 10 runas de oro, ahora pues ya no. A ver, ¿cuánto vamos a sacar la calculadora? 0.6 por 10 sería 6. 6%. Es 4% menos de Crítico. Esta matemática estaba fácil, ¿eh? No debía haber usado la calculadora. 6% de Crítico. 4% menos de Crítico. Pero bueno, gente. Con estas imágenes lo dejamos así. ¿Qué opinan? El mapa me parece chulísimo. La verdad es una belleza. Tengo unas ganas de ya jugarlo cuando esté lanzado en competitivo. Lo espero con muchas ansias. Se nos viene una nueva temporada bonita. Acuérdense, Mico, la nueva temporada de Rankeds. Esto va a salir para Rankeds sí o sí. Así que ya cuando lo tengamos seguramente haré un video más profundo de los cambios, cositas para tener en cuenta y etcétera, ¿no? Mi gente, espero hayan disfrutado. Este es un video de noticias. Ya saben cómo son. Un poquito informativo. Conversar con ustedes. Hoy día en un rato grabo el segundo episodio de la serie exclusiva para miembros acá en YouTube. Así que desde un dólar te puedes hacer miembro y tienes un podcast exclusivo. Muchas gracias por estar acá, mi gente. Y eso sería todo, ¿vale? Nos vemos en otro video, en otra transmisión. Los quiero un montón. Chao, chao. Chao, chao.